hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó les traigo esta tirada para los solteros y para las solteras donde vamos a hablar de tu destino amoroso de cómo te sientes tú en este momento de si hay posibilidades de que regrese tu ex y obviamente tu horóscopo semanal para estas tiradas tiradas piscis vamos a utilizar el 8 zen el tarot crisalis que está muy bonito el oráculo del arcángel miguel el destino sagrado las cartas del fairy tale estas cartas redonditas que se llama el tealif y el tarot psíquico así como las cartas españolas así que voy a limpiar pantalla y comenzamos con esta tirada para esta tirada inicial para solteros y solteras piscis vamos a utilizar el 8 zen y el oráculo de fairy tale vamos a revolver bien las cartas este es uno de mis favoritos vamos a comenzar la primera tirada es cómo te sientes en este momento la carta que te representa como soltero soltera tu ex tu destino amoroso y tu lección que tienes que aprender con este amor del pasado voy a combinarlo con el fairy tale que es el de norman reinterpretado de príncipes y de princesas vamos a ver qué te sale voy a poner una cartita en cada uno de estos temas y vamos a comenzar con muchísimas ganas bien cómo te sientes en este momento soltero soltera piscis bueno a pesar de la circunstancia a pesar de los problemas pareciera que tienes muchas ganas de seguir adelante tienes ganas de encontrar personas afines de pues recorrer y conocer nuevos horizontes tienes esa fuerza que viene desde el centro de tu corazón sabes que sólo vivimos una vez y estás dispuesto o dispuesta a las aventuras al conocimiento a cargar las pilas un poquito más aún y yo te veo piscis contento alegre bailando te veo disfrutando de la vida disfrutando de tu soltería sabes que después pues ya nada es igual bien te sale esta carta un poquito complicada y muy contradictoria con respecto a este tema de la fuente te sale la carta del látigo y la vara nos dice como si en el pasado piscis alguien te hubiera maltratado o alguien hubiera abusado de ti emocionalmente esto te da una gran lección has aprendido has mejorado quizás estás a punto de pasar página porque esta carta de la fuente me indica que eres una persona que te vas mucho para adelante mucho hacia adelante quieres salir adelante quieres pasar página quieres olvidar por ahí las mujeres están pensando en tener un hijo y están buscando en crear los hombres quieren poner algún tipo de negocio tienen muchísima fuerza y muchísimas ganas de seguir adelante y dejar a un lado este pasado este pasado que a veces los afecta un poco la siguiente nos habla de tu ex te sale la carta de la existencia tu ex está analizando su vida está analizando qué es lo que quiere hacer con ella no le ha ido muy bien no ha alcanzado los objetivos que estaba pensando no ha crecido como ha pensado que debería de crecer las cosas le han salido al revés la nueva pareja que tiene no siente que esta persona sea su pareja no se siente querido o querida no se siente completamente ahora sí que en su ser no se siente al 100% como que siente que algo le falta quizás le faltas tu amiga o amigo Pisces le sale la carta del libro esta persona este ex te guarda algún tipo de secreto todavía no te lo ha desvelado quizás se trata de un hijo o una hija que tiene o de una infidelidad o algo que sucedió en el pasado que aún no te lo ha revelado la siguiente cartita que nos habla de tu destino amoroso te sale una carta un poquito complicada la carta del agotamiento nos habla de cansancio de pocas ganas de comenzar una relación amorosa porque tú sabes básicamente que al comenzar una relación amorosa pues implica la parte del conocerse salir ir al cine conocer sus virtudes sus debilidades y estás un poquito cansado cansada de invertir tiempo en parejas y sabes que al final pues no te va a ir tan bien como tú esperabas yo te diría Pisces yo sé que estás cansada de besar sapos o cansado de besar ranas pero tienes que invertirle un poquito de tiempo en la parte romántica para que al final no te quedes solo o sola a no ser que sea tu visión de la vida Pisces a no ser que busques quedarte en soltería pero si no tienes que invertir un poquito más de tiempo echarle un poquito más de ganas yo sé que no te ha ido muy bien en el amor que por ahí tienes que curar heridas por ahí te involucraste con personas narcisistas que te hirieron tus sentimientos tienes que sanar esas heridas tomar un buen multivitamínico y agarrar la vida con muchísimas ganas y esforzarte porque vienen para ti cosas muy muy importantes y aquí viene lo más importante para ti Pisces viene ese amor que tanto estabas esperando así que despabilate haz ejercicio busca mejorar tu estado físico y emocional porque viene el amor para ti la siguiente es la lección que tienes que aprender con el amor del pasado con este tu ex bueno con esta carta de la intensidad me dice que básicamente el error fue demasiado pasión demasiado amor demasiada intensidad demasiado celos demasiada competencia demasiadas cosas al mismo tiempo que no supiste ni tú ni tu pareja capitalizar aquí no es el que el problema haya sido tuyo como tu pareja seguramente te culpó aquí el problema fue de ambas partes por tanta intensidad de la relación y te sale esta carta en la que nos indica que claramente esta persona del pasado Pisces se va a intentar comunicar contigo y es a través de una carta a través de las redes sociales a través de un correo electrónico por ahí si tienes un correo electrónico olvidado es momento de consultarlo de gmail, de hotmail, de protonmail nos da un correo que tengas por ahí que ya no utilizas consúltalo porque por ahí tienes noticias de tu ex bien pues la verdad es que bastante intenso y bastante cansancio es como que ambiguo el cansancio y la intensidad pero es lo que lo que está aquí en tu horóscopo Pisces bien vamos con el mensaje del corazón para mis amigos de Pisces te sale la carta de es mejor que lo disfrutes deja de sufrir queriendo hacerlo bien y los Pisces tienden a ser muy perfeccionistas a buscar este en los detalles hacerlo lo mejor posible poner muchísimo esfuerzo si tienen una pareja pues dan al cien por ciento Pisces no da nada a medias ni un cuarto no ellos se dan por cien cien por ciento y ese es el problema Pisces es mejor que lo disfrutes y dejar de sufrir queriendo hacer todo bien hay que aceptar que a veces hacemos las cosas bien a veces hacemos las cosas mal y el perfeccionismo lo único que hace es alentarnos retrasarnos y no mostrarnos tal y como somos en el amor Pisces no seas tan perfeccionista y disfruta un poquito más la vida bien vamos con la parte de los oráculos voy a utilizar el oráculo de el arcángel Miguel y el destino sagrado y el oráculo de Fairy Tail vamos a revolver un poquito y lo voy a dividir en dos en tu ex para saber en qué momento de su vida se encuentra en este momento y tú en la parte del ex puede ser hombre o puede ser mujer ok y este es para tu ex para saber en qué momento de su vida se encuentra y este es para ti vamos a ver para el arcángel Miguel muchos saludos a todos mis amigos de latinoamérica españa muchísimas gracias por ver el canal no se olviden de suscribirse porque pronto voy a hacer algunas tiradas gratuitas bien y el mensaje de el tealif que son las hojitas de té uno dos y uno dos vamos a ver cuál es la visión que tiene tu ex en qué momento de la vida se encuentra qué está haciendo bien en qué momento de su vida se encuentra se encuentra en una salida parecía que estaba en un laberinto tenía muchísimos problemas las cosas no le salían tan bien como estaba esperando por fin encuentra una puerta una salida a sus problemas finalmente recibe la ayuda de una mano amiga alguien que le dice por aquí es el camino por aquí hay que salir el mensaje del arcángel Miguel dice que tus tus niños están vigilados por los ángeles vigilados o cuidados por los ángeles y con respecto a tu ex pues significa que no sólo tu ex sino alguien muy importante para esta persona quizás un hijo de esta persona o un sobrino está haciendo cuidado por los ángeles para tu ex le sale la carta de la llave nos habla del éxito sobre los problemas y de la puerta esa puerta que aquí me habla de la salida o la puerta aquí justamente vuelve a hablar de que vienen oportunidades que están esperando por esta persona se ve que le ha ido bastante mal en la parte económica bien para ti en qué parte de la vida te encuentras te encuentras en la parte del relax del stand by de la relajación de tomarte la vida un poquito más en serio de tranquilizarte de ver la vida con otra visión de bajarle el estrés de respirar de practicar yoga o alguna actividad que te relaje y te distraiga los ángeles dice dice dios es está en cargo de esos problemas que tienes así que es momento de dejarle a otras personas las preocupaciones y seguir tu vida adelante el mensaje del de alif te sale la carta de los ángeles nos habla de que tienes guía espiritual piscis y la protección de una persona también te sale una carta muy importante que es la carta del camino nuevas oportunidades posibilidades y los caminos finalmente se abren así que piscis si estabas por ahí en una situación difícil si no encontrabas trabajo si las cosas no pintaban bien para ti en tu hogar tienen salidas importantes soluciones importantes se abren los caminos así que esta vez cuando toques la puerta de una empresa es muy probable que te reciban bien y que vean y me encanalicen tus potencialidades esta vez si vas a recibir la atención requerida piscis pero eso si no te duermas en tus laureles diseña bien tu currículum preséntate muy bien producido muy bien vestido y y pisa fuerte para que se fijen en ti piscis bien vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que están pensando en ti en este momento te sale la letra S de hecho te sale doble S te sale la letra O y te sale la letra J alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento bien vamos con la tirada del ex a ver si hay posibilidades de que regrese un ex a tu vida voy a comenzar con la tirada de los caballeros inmediatamente después la tirada de las chicas no se me vayan así que voy a comenzar con piscis para hombres yo estoy poniendo aquí un hombre y una mujer pero si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa bien vamos a ver que viene para los hombres piscis de tu parte sale la carta del 7 de espadas y la carta del 3 de copas nos dice que vas a tener ciertas dificultades para las firmas de contratos encontrar un buen trabajo pero al final si sigues insistiendo viene para ti en un contrato importante y la estabilidad que estabas buscando de la parte de la persona que te interesa sale el 4 de oros el 6 de espadas la persona que te interesa le han hecho algún tipo de mobbing en el empleo está sufriendo muchísimo y nos dice que quizás ha recibido algún tipo de acoso por parte quizás de su jefe o de algún compañero de trabajo si tú quisieras hablar con esta persona me dice aquí claramente que hay posibilidad ella está abierta a la comunicación en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación me dice las cartas con este 5 de copas que de momento está todo terminado pero vamos a ver qué más nos dice el as de espadas y el 2 de copas nos dice que esta ruptura amorosa fue por algún tipo de traición y que sin embargo esta persona sigue pensando en ti sigue teniendo pensamientos amorosos y de nuevo me dice que está abierta a la comunicación así que Pisis hombre Pisis si quieres hablar con esta persona pues quítate un poquito el orgullo escríbele por ahí un par de líneas y ve su respuesta Pisis porque esta persona te va a escuchar te va a oír es una persona fable inteligente quizás por ahí sea un par de años mayor que tú o quizás un poquito más pero si tiende a ser mayor que tú esta persona bien vamos con las mujeres del signo de Pisis vamos a sacar otro indicador por acá acá está para mis Pisis que viene para las mujeres de Pisis y a ver si hay posibilidades de reconciliación te sale la carta del dos de oros y el cuatro de espadas no te hagas la fuerte Pisis a veces tienes en el corazón algo roto es necesario que hables con las personas digas lo que sientes deja de hacerte la fuerte muestra tus sentimientos porque si los reprimes Pisis luego por ahí vienen las enfermedades la diabetes la hipertensión necesitas hablarlo necesitas digerirlo necesitas hablar con alguien de confianza y sacar toda esa información o si no tuvieras alguien de confianza a la mano pues escribir un diario y cuando termines de escribirlo pues quemarlo o hacer algo importante con ese libro bien de la parte de la persona que te interesa sale la carta del cinco de copas y el rey de espadas esta persona acaba de terminar una relación laboral es muy probable que en esta relación laboral haya habido algún tipo de reestructura liquidación y se quedó sin trabajo esta persona bueno en la parte del centro la posibilidad de unión o de reconciliación hay una persona que se opone a la relación una mujer morena que quizás sea pareja actual de tu ex me sale la carta de las de bastos lo que me indica lejanía de tu ex y el tres de oros me dice que en el momento en el que estuvieron juntos ustedes hubo muchísima felicidad mucha concordia aunque con ciertas situaciones de celos pero si esta persona de alguna manera fue tu felicidad Pisis pero aquí claramente me dice que de momento hay una persona mujer morena que está ocupando sus pensamientos y hay lejanía geográfica de ti pero bueno eso no significa que después Pisis se pudiera interesar en ti y bueno ya que estamos aquí con las mujeres de Pisis yo quisiera hacer una tirada rapidita para ver si viene por ahí otro hombre y no se me vayan a desanimar otra persona a ver para las chicas Pisis vamos a ver que viene esta es la carta del 6 de espadas el as de bastos el 2 de oros el 3 de oros la sota de espadas y el 4 de oros bueno de momento no viene el amor Pisis pero si viene algo muy importante y estable para ti que es en la parte económica vienen firmas de contratos noticias de nacimientos de bebés noticias empresariales y liquidaciones finiquitos negociaciones comunicaciones cosas cosas importantes vienen para ti y ese dinero que viene bastante de varios lugares para ti eres una mujer muy inteligente en los negocios Pisis no solo tienes tu trabajo fijo o estable sino tienes ingresos de otras partes eso ayuda muchísimo a tu estabilidad económica y también a distraerte mucho en la parte psíquica Pisis así que es una muy buena semana vas a tener buenas noticias en el aspecto económico no gastes todo tu dinero recuerda invertir y reinvertir para que este dinero se multiplique y por ahí si tienes la posibilidad de comprar un pedacito de lotería un melate algo que tenga que ver con la suerte también te va a ir muy bien vamos con la tirada final del horóscopo vamos a utilizar este tarot que es el psíquico y lo vamos a combinar con este tarot que se llama crisalis que está muy bonito es uno de los tarots más bonitos que he visto en mi vida vamos a ver que te espera para esta semana Pisis esto es tanto para hombres como para mujeres y te sale la carta de la verdad di tu verdad Pisis aunque duela di lo que sientes porque luego muchas veces nos quedamos callados no hablamos oportunamente nos guardamos las cosas y luego por ahí vienen las enfermedades eso sí hay que ser diplomáticos y hay que decir una verdad quizás con un poquito de mantequilla para que nadie se nos vaya a ofender te sale la carta de la autoridad aquí yo te podría decir Pisis que eres una persona con liderazgo eso ya lo sabemos pero aquí yo estoy viendo más que tus habilidades de liderazgo Pisis es una persona que se va a fijar en ti en el aspecto del trabajo es una persona que va se va a dar cuenta de tus talentos Pisis y es muy probable que te meta en algún proyecto o en algún negocio nuevo que está abriendo con esta persona y va a haber muchísimo crecimiento de la mano de esta persona si le tienes confianza y también te sale la carta del descontento y el aburrimiento algo no ha salido como tú lo esperabas Pisis pero eso no es sinónimo de frustración o no significa que no vais a seguir adelante simplemente levántate como el ave fénix y vuelve a comenzar Pisis sigue adelante no te ofusques ni te sientas aburrido hay muchísimas cosas con las cuales te puedes entretener por ahí puedes buscar en youtube las caídas graciosas o puedes comenzar a ver algunos tipos de negocios que puedes implementar o si quieres actualizarte ahí en youtube hay muchísimos cursos de capacitación así que no hay tiempo de aburrimiento y aparte como te digo viene una persona que te va a apoyar que te va a escuchar siempre y cuando digas tu verdad lo que tienes en el corazón bien vamos con el tarot grisalis si porque muchas personas en este periodo pueden perder oportunidades si son personas falsas o si son personas que mienten fácilmente así que Pisis no mientas ni siquiera en un historial laboral o en tu currículum no mientas por favor de esta manera pues va a haber muchas personas que confíen en ti bien vamos a ver que te complementa te sale la carta de el el carro o el carruaje con esta carta del chorriot nos habla pues básicamente que viene para ti muchos proyectos de repente estabas te sentías quizás vacío quizás cansado aburrido y de repente vienen demasiados proyectos al mismo tiempo todo de a dos dos personas dos caminos dos lugares dos ciudades dos cosas que lo cual te va a implicar un poquito de indecisión de no saber exactamente hacia dónde te vas a dirigir pero al fin y al cabo vas a tener que tomar una decisión Pisis porque si no puedes perder una buena oportunidad y te sale la carta de las estrellas vienen oportunidades a tu puerta casi casi sin esforzarte gracias a esta figura de autoridad que se va a fijar en ti por ahí tienes un sueño guajiro desde hace mucho tiempo quizás visitar París quizás este construir una piscina en tu casa o quizás irte vivir solo o sola a un departamento no sé tienes un sueño desde hace mucho tiempo Pisis y es momento de que comiences a abonar para ese sueño porque esta carta que me dice que es muy probable que se haga realidad ese sueño y te sale la carta del búho celta me encanta este búho celta y es la carta del colgado bueno con esta carta del colgado pareciera que tanta fuerza tantos proyectos tantos sueños tantas ilusiones de la mano de este descontento y este aburrimiento viene como que una carta que te dice detente espera toma decisiones descansa hazle caso un poquito a esta situación de detenerte un poquito siempre cuando nos detenemos es para tomar impulso así que este detente que sea únicamente para tomar decisiones para analizar los caminos y para saber hacia dónde vas y a comenzar a trabajar que este detente sea breve sea rápido y no sea algo que vaya a bloquear tu vida ni tu camino ni se convierta en algo en algo pesado bien Pisces con estas cartitas vas a tener más tiempo para poner en orden tus ideas algo que te lo impide son tus muchas obligaciones y también tus muchas preocupaciones en tu tiempo libre cuando estés en el hogar pon música relajante cierra los ojos y déjate llevar por tus pensamientos déjalos vagar libremente tanto tiempo como puedas y luego relaciona pues en un papel todo aquello que deseas todo aquello que te preocupa todo lo que has conseguido y lo que te falta por conseguir de ahora en adelante revisa tu lista de los deseos a diario y te parecerá increíble el poder de atracción que tiene este sencillo ritual Pisces ejercita el poder de la mente y comprobarás que poco a poco lo que deseas se va a ir cumpliendo si estás en conflicto con algún amigo o con alguna amiga o quizás con algún miembro de tu familia esta semana es el momento de reconciliarse no lo dejes pasar o después te costará un poquito más yo sé que hay veces que tenemos peleas con seres queridos pero con los que fácilmente no podemos hablar no podemos tener ningún tipo de concordancia y es precisamente porque la otra persona está siendo egoísta bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchísimas gracias a todos mis seguidores y mando un saludo a todos mis amigos de Latinoamérica España y todos los que vean este video muchas gracias bye bye bye